Yo era operador de sistema de entrega aéreas del sistema de armas Hércules C-130, porque el Hércules no es un avión, es un sistema de armas donde el avión se configura de distintas maneras para cumplir distintas misiones. Reabastecimiento de aviones en vuelo, lanzamiento de paracaídas, traslado sanitario, 90 y pico de camillas, es decir, aterrizajes de asalto, tiene un sistema de paletización que la carga entra y sale por medio de unas plataformas y con rodillos, se puede subir un vehículo por sus propios medios. El día 2 de abril aterrizamos con el TC-63, que fue el que después derribaron, aterrizamos en Malvinas. Hicimos dos vuelos, el primero del asalto, vamos a decir, y el segundo ya trasladando carga. En mi caso, con ese avión, el que aterricé en Malvinas, que después lo derribaron, muriendo siete compañeros, bueno, ese avión, TC-63, lo nombro porque es como mío. Nosotros volamos cumpliendo una misión, hasta que volvimos, volvimos mal, volvimos mal porque nos habían dado por derribado, porque los ingleses nos lanzaron misiles y nosotros nos tiramos de cabeza y los tipos pensaron que nosotros nos habían derribado. Cuando llegamos, era después de la hora de las 12 y el password, porque entramos con un password en comunicación, si no, no entrábamos. Así que entramos y cuando llegamos todos nos abrazaban, lloraban, porque nos iban a derribar, porque veían que estaba entrando un avión y nosotros no podíamos ser porque ellos pensaban que nos habían derribado y no nos habían derribado, o sea, nos salvamos de dos. Y al otro día sale ese avión y le pasó lo mismo, pero cuando nosotros nos tirábamos al mar salíamos para todas partes porque nos buscaban los Harriers. Bueno, acá uno de los Harriers lo pudo avistar, le lanzó un misil y, bueno, fue horrible porque le lanzó un misil y el avión podía anevizar, podía quedarse flotando y salían en las balsas, pero el piloto dio la vuelta y los remató, que es una barbaridad porque no tenía por qué haber hecho eso, porque en la guerra, a mí una vez en una escuela, en una escuela inglesa, quedó muy conforme el representante legal, que es un inglés, una escuela que queda dentro de un country, me preguntó, pues yo, señor, ¿usted mató a alguno? Yo directamente no, pero mis acciones pudieron haber hecho que hayan muerto muchas personas. La guerra no es matar, la guerra es neutralizar al enemigo, la muerte es una consecuencia. Una vez que el enemigo ya no puede hacer nada porque le rompiste el medio que estaba combatiendo, no tenés que rematarlo, no vale la vida, ya no está más en la guerra. Y bueno, después cuando me dio una medalla el inglés y me dice que lo felicito, lo felicito, eso es paz, me dijo, eso es paz. Y bueno, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!